Esto es, o era parte de la barda del Panteón San Isidro en la colonia San Juan Tlihuaca de la Alcaldía Escapotzalco. Las intensas lluvias de los últimos días en la capital del país provocaron que un árbol cayera sobre esta construcción. Aquí ya no se sabe dónde comienza el Panteón y dónde la banqueta, pues varias tumbas prácticamente están sobre el paso peatonal. Como los vecinos saben que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, piden que la barda sea reparada cuanto antes para evitar que el Panteón se convierta en un refugio para delincuentes. El problema va más allá. Cuando llueve, las corrientes de agua arrastran tierra del Panteón hacia la vía pública. Tierra que seguramente tiene restos de los cuerpos que aquí deberían descansar. Es una decepción, una vergüenza, la verdad, porque de alguna manera, aun cuando ya estás muerto, yo creo que merecemos un respeto. Se merecen ese respeto los que ya no están aquí. En abril de este año se vivió una situación similar. Otro árbol cayó en el lugar. La reconstrucción de la barda tardó varios días, pero se logró. Ya veremos si esta vez los encargados del cementerio logran que sus inquilinos tengan por fin un descanso eterno. Con imágenes de Guillermo Ochavarría, Omar Soto Velasco, Fuerza Informativa Azteca.